This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda rosa como estan que soy el primo azul y bueno espero esten muy bien En esta ocasión les tengo un pequeño aviso y es que Destiny estará offline durante algunas horas en el día de hoy 13 de noviembre Bueno desde la pagina oficial de Bungie informan que los servidores de Destiny estarán el día de hoy 13 de noviembre offline Durante unas horas para poder preparar la llegada de las actualizaciones que estén por venir en el título en las próximas semanas Se trate de un cierre programado y por el momento no tendrá efectos visibles a los jugadores No hasta que no empiece a llegar las nuevas actualizaciones Los servidores de Destiny estarán fuera de servicio desde aproximadamente las 5 a las 11 de la mañana hora española Y de las 8 a las 12 hora del pacífico Así que si te metes a jugar o algo y ves que algo anda mal ahí que no te deja jugar o algo No es que te hayan baneado simplemente que hay un mantenimiento para las próximas actualizaciones Como todos saben ya el día creo que 9 de diciembre sale la actualización de Destiny Que se llama The Dark donde verlo o algo así Pero bueno estén pendientes chicos voy a estar subiendo algunos videos ahí en la tarde Y vamos a estar jugando algo en el canal de Twitch así que espero que me puedan acompañar por allá Creo que vamos a jugar a la cámara cristal no sé muy bien todavía pero de todo modo yo les aviso por Twitter para que me sigan Y hasta aquí en la parte de abajo también vamos a jugar a Vanguard y tal vez Minecraft ok Así que espero que me puedan acompañar ya saben denle un pinche like a lo que es este video Recuerden suscribirse a lo que son las redes sociales y al canal para más videos Yo soy el pinche pelón nos vemos en la próxima POP ¡Suscríbete al canal!